No falte, lo cual es que ya sabes, Mona Lisa, a las 4 de la tarde. Invita a todos tus amigos de Facebook, a todos los que estás ahí. Sí. Aquí es los domingos esos, a las 4 de la tarde, hasta que el cuerpo aguante. Aquí estaremos, aquí estamos, y hasta que ustedes nos aguanten. Ahora continuamos con Chava, a ver dónde está por ahí Chava. ¿Dónde está la porra de Chava? Miren ese aplauso. Dice que le va a cantar al amor. Esa sí es buena, buena porra. Me desprecias, porque vivo en barrio pobre. Tú bien sabes, que es herencia del destino. No he podido, conquistar nada en el mundo. Ni los sueños, que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia, pero nunca has conocido un buen cariño. Pues tus padres descuidaron de tu vida, y por eso no te culpo ni te río. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo, ven conmigo donde estoy, yo te enseño. A querer como a nadie habías querido. Y sabrás, que vivir no es solo un sueño. Te creías la más bella de las cendras, y ya ves que engañoso es el destino. El dinero no borra lo pasado, ni te limpia las huellas del camino. Cuando sola encuentres abatida, y que te hayan echado al vuelo olvido. Si algún día necesitas de un amigo, ven conmigo donde estoy, yo te enseño. A querer como a nadie habías querido. Y sabrás, que vivir no es solo un sueño.